La luna se yergue sobre las escaparadas laderas del monte Targón, distante y cercana al mismo tiempo. Afelios y su hermana gemela Alune nacieron durante un inusual eclipse lunar, en el que el satélite del plano material se vio eclipsado por su reflejo en el mundo espiritual. Por este motivo, los fieles de la tribu de los Lunari los consideraron hijos del destino. Esta idea se vio reforzada por el hecho de que los dos hermanos quedaron marcados como un reflejo del suceso celestial. Afelios recibió dones físicos, como la luna roca, mientras que Alune se vio imbuida de poderes mágicos. Al igual que su reflejo espiritual, al crecer los dos hermanos desarrollaron una profunda fe y pasión por el misterio, la introspección y el descubrimiento. Y abrazaron la oscuridad no solo por la devoción, sino por la firme creencia de que era lo único capaz de mantenerlos a salvo. Los Solari, la tribu que gobernaba el monte Targón, tachaba a los Lunaris de herejes y los obligó a esconderse a tal punto que casi todo el mundo se olvidó de su existencia. Los fieles Lunaris se vieron desplazados a las sombras, a templos y cuevas fuera del alcance de los Solari. Afelios sentía la presión de ser un ejemplo para su pueblo. Practicaba sin descanso con místicos filos de piedra lunar, derramando su propia sangre durante los entrenamientos en preparación para el momento en el que tuviera que derramar la sangre de otros en defensa de su fe. Su intensidad y vulnerabilidad, sumadas al hecho de que no disponía de otra gente con la cual relacionarse, lo llevaron a desarrollar un profundo vínculo con su hermana. Mientras que Afelios se embarcaba en misiones cada vez más peligrosas para proteger a los Lunari, Alune entrenaba su don de la clarividencia y aprendía a servirse de su magia luminosa para revelar caminos y verdades ocultas con la ayuda de la luz lunar. Con el tiempo, el deber lo llevó a abandonar el templo en el que ambos habían crecido. Sin Alune, la fe de Afelios se tambaleó. En su desesperación por encontrar un propósito, se embarcó en una ceremoniosa travesía a través de la oscuridad a la que los Lunaris recorrían para encontrar su camino. Siguió la luz de la luna hasta llegar a un pequeño estanque. Bajo la superficie florecía una variedad de flores, Noctum, muy poco común. A pesar de que era venenosa, las flores podían destilarse en un brebaje que abría el alma al poder de la noche. Al beber la esencia de Noctum, Afelios se vio invadido por un dolor tan insoportable que todo lo demás palideció en comparación. Poco después, un antiguo templo conocido como Marus o Megnum comenzó a materializarse desde el reino espiritual por primera vez en siglos. De todos los recovecos de las laderas fueron emergentes lunar y devotos para contemplar el cambio en equilibrio de poder. Los ciclos celestiales rotaban en los cielos. La fortaleza solo aceptaba a un ocupante cada vez que aparecía y éste había de tener poderes mágicos. Esta vez sería Alune, cuya órbita la había conducido hacia el templo. Afelios, que nunca exigía nada, solicitó poder asistir a la ceremonia. Sin embargo, en el momento en que la fortaleza se desvaneció al otro lado del velo, envuelta en una magia luminosa, una luz aún más radiante invadió la noche. A pesar de que los ciclos celestiales estaban esa noche de parte de los Lunari, los Solari habían conseguido encontrarlos. Un ejército se lanzó sobre ellos. El acero y el fuego de los Solari aniquilaban a los herejes sin piedad, y todo parecía perdido. Incluso Afelios cayó derrotado, con sus hojas de piedra lunar hechas añicos. Echó mano al Noctum, con un filo hilo de sangre cayendo por la barbilla. Mientras la batalla continuaba, Alune se abrió a paso hasta las entrañas del templo. Cuando alcanzó el centro, desbloqueó al fin todo su potencial. Bajo los efectos del Noctum, Afelios pudo sentir cómo el poder de Alune lo embargaba, y escuchar su voz. Con un susurro, la joven le brindó su magia y materializó unas cuchillas de piedra lunar para sustituir las que había perdido. Al igual que la luna de roca y su reflejo espiritual, la destreza de Afelios y la magia del lune se convergieron. Esos Solaris jamás volverían a ver la luz del sol. Con sus poderes recién adquiridos, Alune impulsó al templo y a sí misma de regreso al mundo espiritual, donde permanecería a salvo de los Solari. Desde el interior, con la estructura amplificando sus poderes, Alune podía proyectar su magia en cualquier parte, siempre y cuando tuviera algo en lo que enfocarla, como el veneno que corría por las venas de Afelios. Solo en ese momento entendieron al fin su destino. El dolor vaciaría a Afelios por dentro, pero podría albergar en su interior el poder de la luna. Alune viviría sola, aislada en su fortaleza, pero vería a través de los ojos de su hermano y podría servirle de guía. Juntos, unidos por el dolor y el sacrificio, serían el arma que los Lunari tanto necesitaban. Solo separados podrían estar unidos, sus almas se rozaban a través del velo, distantes y cercanas al mismo tiempo, convergiendo para convertirse en algo que no alcanzaban a entender. Para proteger a los supervivientes de la emboscada que regresaron a las sombras de las laderas, Afelios hace uso de sus técnicas de asesinato junto con la magia de Alune. Sus filos ahora son un arsenal de armas místicas perfeccionadas con la ayuda de Alune y la experiencia de interminables misiones juntos. Ahora que el equilibrio de poder en Targon está cambiando y los Solaris han descubierto que los Lunaris aún existen, Afelios y Alune son más necesarios que nunca. ¡Suscríbete!